Y usted es nuestro representante, ¿qué piensa hacer? Por eso, usted está aquí, se corresponde. Entonces, ¿qué hace aquí? Podemos levantar un acta. Queremos levantar una acta. Queremos levantar una acta. Y la queremos levantar aquí, en donde se dieron los... No, levántele a usted aquí. ¿Pero no podemos hacer respalernos los derechos de votar si ya dicen que... ¿Cuál es su trabajo? No, pero el... Esa es por la representante del INE. O sea, con él es Derechos Humanos, con él levantamos el acta. Pero hay que hablarle al representante del INE, que es la que nos tiene que dar respalón. El INE no tiene que dar respalación. ¿Cuántas boletas se le paga? Bueno, vea todas las quejas que va a tener. Todas las indemnizaciones que tienen que hacer. Sabe que es una grave violación a Derechos Humanos. Así es. Es una grave violación a Derechos Humanos. Así que no sirve que tomen los datos. Si lo que queremos es que tomen acciones. ¿Por qué no le hable a Lidia? Yo estoy del... ¿Sí? 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 ¿Por qué no le hable a Lidia? Primero... Gracias.